El escritor, él es el Wikipédia del grupo, el escritor de esta canción es Jorge Méndez, él escribió esta canción hermosa llamada Canciona Puerto Sánchez. Hay una cosa agradable en esta canción, cuando vio que estábamos grabando esta canción en YouTube, él llamó a Jorge, nuestro Wikipédia, nuestro hombre con Alzheimer, nos llamó a Jorge Méndez y nos dijo muchas gracias por cantar mi canción. Él la escribió hace hace 65 años. Es una canción hermosa hermosa, espero que lo disfruten. ¡Oh, oh, oh! Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. La canoa pescadora se deja llevar, un murmullo palanquero relento batear, un gurí descalzo juega con arenas nada más, se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Yo soy del agua la canción que se perdió en el barranca, por el perriano, por paisano, soñador. De la ribera soñeteo, del río hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy canto. La canoa pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy canto. Noche y día voy carreando su viva ilusión, cuando salió un paisaje donde el cielo azul bajó. Los gurises de la costa, qué lindos que son. Yo soy del agua la canción que se perdió en el barranca, por el perriano, por paisano, soñador. De la ribera soñeteo, río hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy canto. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná.